Gabriela Celeste Lachuki Alaniz se fue a intentar la revancha con esta Esparza, con Marlene Esparza a pelear absolutamente de visitante con la organización de Oscar de la Hoya en los Estados Unidos llevó los puños y las piernas y su inteligencia y naturalmente su equipo pero después tenía todo en contra absolutamente todo en contra ¿y saben una cosa? tenía tantas cosas en contra que hasta la televisión argentina que tenía los derechos para la televisación y demás también cosas que no nos extrañan con la gente de boxeo de primera no nos extraña absolutamente nada hace mucho tiempo que yo digo que cuando quieran conocer cómo termina una pelea escuchen la tarjeta de boxeo de primera y ya saben que ganó el otro bueno pero se vino cargada de cinturones fue peso mosca en el viaje de ida y creo que volvió siendo semi pesada por los cinturones que trajo y está en línea está en línea te entiendo o no si ellos deben estar escuchando la abuela y la familia y todas las Alaniz y los Moyanos y todo eso campeona qué gusto qué gusto escucharte y qué alegría que nos diste querida Celeste querida Chucky buen día Rubén te saluda buen día hola Rubén buen día buen día para todos los que están escuchando también y bueno agradecida siempre por estar en el programa siempre me invitás pero cómo no te vamos a invitar Chucky si es un orgullo y además el orgullo que siente el 100% de toda la región la mitad más uno por ahí tenemos además una alegría adicional pero es bueno nos diste una alegría vos para compensarte alguna tristeza que después tuvimos Celeste cuánto de ilusión cuánto de esperanza y cuánto de confianza llevabas en el bolso cuando partiste para esta revancha con Marlene Esparza mucho la verdad que mucho era algo que veníamos trabajando de aquel 8 de julio cuando bajé el ring que gané la verdad y me la dieron perdida yo desde ahí me metí en la cabeza que si me daban la revancha iba a recuperar lo que me habían robado y la verdad que que fue mucho esfuerzo y mucho trabajo para lograr eso que tanto quería aquellos que creemos que algo de boxeo sabemos no debemos saber nada pero por lo menos creemos que sabemos sabemos de la dificultad que significa enfrentar en el ring a alguien que en el momento de la pelea y vos me vas a corregir Chucky yo creo que en el momento de la pelea tenía no menos de 4 o 5 kilos más que vos en una categoría chica en el boxeo femenino es casi casi imposible pelear contra alguien con esa diferencia de balanza si tal cual la verdad que es así se notaba muchísimo el exceso de peso que tenía unos 4 o 5 kilos de más tenía eso sí pero bueno nosotros en la pelea anterior ella subió un poquito más pesada también no tanto como ahora porque ya dio la categoría aquella vez y ahora bueno no dio la categoría y encima subió más pesada entonces lo que hicimos nosotros previo a la pelea fue hacer sparring con chicas mucho más pesadas porque sabíamos que por ahí iba a estar más pesada y así fue la verdad que nosotros en eso estuvimos atentos y trabajamos sparring con chicas para bueno un poquito más yo no puedo evitar nosotros vamos a estar pasando esta noche 21 horas vamos a estar pasando la pelea completa y de paso la gente tendrá la posibilidad de seguir lo que fue el relato y los comentarios de teis sport este digo y comento esto para escuchar la reflexión tuya con alguien que sin duda es buena boxeadora porque esparza es muy buena boxeadora con la experiencia de sus 34 años con el sustento de sus kilos se sentía muy muy fuerte pero que caminó toda la pelea para atrás y todo lo que hizo fue llavear con esa izquierda para tenerte a distancia fue todo lo que hizo yo no creo y te pregunto yo no creo que haya sentido alguna derecha de ella alguna combinación de ella más allá de los kilos de diferencia que así es que las manos de ella pesaran mucho pero yo la vi llavear y caminar toda la pelea tal cual la verdad que bueno yo ya al conocerla que nos conocíamos yo ya sabía que ella no pegaba pero quizá obviamente esto del peso iba a subir un poquito más pero en algunos tramos de la pelea por ejemplo cuando quedábamos así amarradas ella me tiraba el cuerpo encima y ahí se sentía mucho la diferencia pero después del golpe no la verdad que no en eso no la favoreció al contrario es así como dice usted caminaba mucho para atrás y trataba de mantenerme lejos yo creo que ella esperó más como para aguantar las manos de otra cosa porque después no es que quiso dar pelea ni tenerse a pelear yo no entiendo vos sabés Chucky que trato de entenderla sobre todo a esta chica que es comentarista de TIC no voy a decir acá en público al aire boxeadora frustrada porque queda mal pero este digo seguí toda la pelea y la volví a ver la volví a ver para tratar de entenderlo primero primero no sé por qué pareciera que los relatores a veces cuando vos sabés muy bien de esto cuando los espectadores o los relatores miran una sola boxeadora no ven los golpes del otro sin duda sí es así para mí tenemos uno solo sí y era como que yo vi la pelea también después y era como que destacar más lo que hacía ella o el pergamino de ella porque ni siquiera lo que estaba haciendo ahí en la pelea exacto pero bueno tampoco me sorprende tampoco te sorprende pero te debe doler un poco te debe doler un poco o no sí es como que me halagan más de ponerle en la tele de afuera que acá en mi propio argentino en los comentaristas hablo los cruzados de derecha es cierto que en la enorme cantidad de golpes que vos tirás porque sos una máquina de tirar golpes es cierto quien más tira más erra esto es natural y sobre todo ante una boxeadora que se encargó nada más que de evitar estos golpes que es buena defensivamente que sabe caminar que sabe rotar pero los cruzados de derecha tuyos que el relator de Teice no vio y no relató son son enormes ¿no? sí la verdad que sí yo bueno varios cruzados sentí que le impactaron a ella y que después se empezó a cubrir con el hombro pero no después bueno de ver la pelea y como que a mí no no dice nada yo en la pelea porque a mí no le dijeron nada pero bueno yo me quedo con toda la gente que sí vio realmente el esfuerzo que hice y todo y que realmente que sabe lo que pasó ahí arriba Chucky después de la pelea pero estamos viendo acá pasajes de la pelea donde todo el mundo puede ver que Esparza camina para atrás dispara gira al torso y vos la vas a buscar después de la pelea anterior cuando terminó esta pelea sentiste que te podía pasar lo mismo en un momento lo sentí más cuando escuché el fallo de la segunda tarjeta 98 98.92 la segunda tarjeta para Esparza ni en la quiniela salen esos números no no la verdad que bueno y ahí es como que se me cruzó un poquito eso pero a la vez tenía un poquito de confianza de que quizás por como quedaron tan expuestos en la pelea anterior no iban a volver a equivocarse ahora pero esto podría pasar igual a ellos no les importa que hayan expuesto o no pero bueno por suerte en el avión no sé como aquella vez ajá y en el trámite este sentiste que había sido distinta aquella vez o sentiste que la pelea se había repetido un poco no no la sentí distinta a la pelea sentí que se cuidó un poco más que que fue inteligente no que me estudió que que se ve que le sirvió pero sé que no le o sea sabía durante el transcurso de la pelea que no le no le alcanzaba porque sentía todo el tiempo que hacía más diferencia yo para que se me fue se me fue el nombre de quien en ese momento hace solamente de técnico en el rincón Claudio ¿no? ¿cómo? en tu rincón digo se me fue el nombre de tu entrenador Leandro 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 bueno Leandro ¿qué te fue diciendo durante toda la pelea? no él me me pedía todo el tiempo que bueno que vaya a atacar pero que que me cuide defensivamente y que que haga el paso para atrás eso era lo que más me exigía que pegaras y digas el paso para atrás claro como para que saque pagando y que la trabaje mucho con los golpes al cuerpo que bueno que eso fue algo que cambiamos mucho de la pelea anterior ¿no? trabajar la mano al cuerpo Chucky bueno tres títulos has logrado la mayor hazaña en la historia del boxeo femenino de la Argentina y esto no te lo esto no hace falta opiniones estos son datos de la realidad son irrefutables le gusten a quien le guste ¿no? sin duda has sumado tres coronas te falta la de la FIB en definitiva la Federación Internacional de Boxeo que a priori me atrevo a decir yo debe ser el título de menor valor de los cuatro pero capaz que lo querés sumar también sí sin duda yo quiero ir por todo ¿no? yo ya tengo los tres títulos de la categoría pero son cuatro yo quiero el cuarto también pero bueno ahora mi mente es relajar un poco ¿no? y disfrutar estos títulos y después bueno apenas pasen unos meses quiero pelear acá en Argentina porque hace dos años de los que llevo acá en Argentina para que la gente de acá pueda ir a verme así que bueno eso es lo que quiero yo ahora y después bueno ir por ese título bueno acá me llegan algunos mensajes me dicen ¿cuándo andás por rancho? pero más vale decirlo por privado después porque te van a ir a pedir autógrafos todos voy a ir voy a ir ahora me estoy tomando unos días acá para bueno tengo muchos compromisos que me comprometí entre mí entonces quiero tratar de ir haciendo todo eso de a poco ahora y cuando voy a rancho ahí descansar realmente bueno este en las en las condiciones en el contrato de la pelea la organización ¿se quedó con algún derecho tuyo para organizarte alguna otra pelea? ¿o estás absolutamente libre para firmar con quien sea? no 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 se quedó con nada no no arreglamos tampoco revancha ni nada así que yo estoy libre para para pelear cuando cuando se dé ¿no? y cuando yo quiera bueno y ya lo dijiste tu objetivo pelear en la Argentina hacer una defensa en la Argentina que seguramente será con quien elijas el ranking este sin duda y y después ir por el título que tiene el de la FIB ¿quién lo tiene? Gabriela Fundora se llama ah Sandora Sandora o Sandora Fundora bueno este naturalmente que la venís mirando si no yo esa apenas ganó el título yo ya la la venía siguiendo porque bueno yo quería pelear por los cuatro títulos de la categoría para hacer campeona un escra indiscutible así que bueno me queda uno solo bueno este vas a hacer historia y de la grande en el boxeo en el boxeo femenino le vas a ganar hasta los que no hasta los que se resisten acá en la Argentina después hasta ellos Chucky hemos hemos leído este que que bueno que por suerte con la pelea anterior y demás pudiste empezar a cumplir esos sueños que que todo el mundo tiene que es el de llegar a la casa propia este y el de empezar a darle este bueno vos tenés está tu hija con vos ahí ¿no? sí sí tengo mi nena de 12 años y así que no lo que más quería era llegar acá para abrazarla a ella bueno este esos sueños ya los pudiste alcanzar empieza la etapa de darse algún gustito este es merecido lo tenés por supuesto o sea salir de las cosas básicas imprescindible y por ahí decir empiezo a este a soñar con por algún gustito ese viaje que que tenía pendiente o alguna otra cosa que me me recompense tanto sacrificio sí sin duda bueno una de las gran recompensas que me dio el boxeo ¿no? de tanto amor y sacrificio que di por el boxeo ¿no? fue la casa propia que yo siempre dije el día que yo tenga una pelea importante y fue a comprarme la casa lo primero que voy a hacer es cerrar los ojos de comprarla porque ese era mi gran sueño ¿no? personalmente en mi vida y bueno y después en el mundo de los geos mi gran señora ser campeona del mundo que ya lo cumplí también pero bueno siguen los objetivos así que que súper feliz que estoy cumpliendo mi sueño ¿no? porque trabajo para eso porque nada nada nadie te regala nada hay que trabajar para eso Chucky te agradezco infinitamente en nombre de toda esta región que te ha adoptado que siente que sos su embajadora fundamentalmente en rancho pero Chacomus es una buena plaza de boxeo ahí tenemos mucha mucha audiencia y también sienten que está peleando la vecina así que y además porque sos un ser muy querible créemelo sos de esos seres esa humildad que no pierdas nunca y porque arriba del ring das todo por lo que vas a buscar y eso en un deportista se valora mucho ¿no? ¿sabés que cuando bajás del ring diste todo lo que tenías? Elena obvio es así yo siempre digo si yo me quiero ir por algo tengo que ir por eso y trabajar para eso porque si no no subo no entreno y no me preparo como tengo que estar ¿para qué voy a subir? sin embargo hago todo lo que sea necesario que esté en el alcance para ir por lo que quiero te voy a hacer una pregunta casi de de cita y de café ¿cuántos años tenés? ¿cuántos años tenés Chucky? 27 27 años ahora en junio cumplo 28 28 y si todo marcha como pensás y conseguís los cuatro títulos ¿más o menos imaginas hasta cuándo le vas a dar a los guantes y cuándo decís me retiro? y bueno yo quería hasta los 30 años porque llega una edad que ya es como que te van corriendo porque estás creciendo y vienen otras generaciones ¿no? así que la primera edad que se me viene si es pronto lo que yo quiero y por lo que quiero es a los 30 años o como mucho 31 32 más de uno más de eso no después de dedicarte a la familia a que te preparen a disfrutarlo a que te preparen una rica comida en rancho venía el fin de semana claro bueno ya le dije a mi mamá cuando vas a pasar le voy a decir lo que quiero comer y voy a querer comer no ahora te tienen que hacer tenés que pedirle el fiambre el plato favorito el postre que más te gusta y algo para y algo para el mate a la tarde ahora claro elegís vos el combo completo quiero bueno chucky felicitaciones gracias por tantas por tantas alegrías felicitaciones por esa paciencia para soportar algunas injusticias como como vienen de los que se dicen especialistas del periodismo argentino has hecho la página más brillante de la historia del boxeo femenino argentino y todavía tenés que convencer a algunos de acá que en otros casos tienen algunos ídolos y algunas ídolas que vos decís a la pucha como idolatran a otros ¿no? la verdad que sí es así pero bueno todo no se puede me parece todo no se puede bueno para nosotros no somos TIC pero para nosotros sos nuestra ídola te mandamos un beso muy muy grande felicitaciones campeona y te esperamos cuando andes por acá para charlar un rato dale muchas gracias un saludo para todo rancho que yo también siento que es mi pueblo ¿no? porque a mí me encanta ir ahí a disfrutar así que gracias a vos Rubén por el espacio así que saludo para todos un abrazo grande campeona saludos saludos a toda la familia ¿eh? dale muchas gracias chau 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 Gabriela Celeste la chuki Alaniz la gran figura del boxeo femenino argentino y mundial la que todavía pareciera que tiene que demostrar aquí en el país los quilates que tiene y de que está hecha ¿eh? no es para nosotros ahí la estamos viendo ponen un poquito por el relato demolición sumar actividad y volumen es el round para ganar chuki pienso en la tarjeta de la ragaza ¿cómo está su tarjeta ragaza? 39-37 es el round para ganar ahí 39-37 ya la tenían arriba a Esparza listo sacame hoy a las 21 ponemos la pelea la pelea completa una cosa increíble increíble se los digo en serio tengo muchos años de periodismo de boxeo lo cual no me da ninguna ninguna seguridad de nada pero digo nunca había alguien que en una pelea por un título del mundo la den ganadora como la den o ganadora solamente llaveando caminando para atrás y llaveando toda la pelea una cosa increíble Esparza solamente la dominaba la chuki cuando trababan y abrazaban porque 5 kilos más 6 kilos más una desvergüenza es esto después así como vienen ustedes los pasajes Esparza se cansó de la vuelta en el ring disparando para atrás y solamente tirando la mano izquierda para tener la distancia nada más después una sola boxeadora arriba del ring que fue la chuki errando mucho es cierto sí sí pero pero todos no eran errados entre una que tira mucho y acierta poco y otra que ni siquiera tira gana la que tira mucho siempre acá en los Estados Unidos y donde sea